Este fin de semana se conmemoran 20 años de la operación Orión, con la campaña La 13, 20 años resistiendo. Víctimas y organizaciones de derechos humanos brindan un homenaje a los desaparecidos. En el Museo Casa de la Memoria se reunieron madres y familiares de las víctimas de la operación Orión para rendir homenaje a sus seres queridos. Ahí empezamos a generar esos espacios de minimización del dolor porque las escuchábamos, porque se sentían que no estaban solas y porque se dieron cuenta que realmente había personas que se solidarizaron con ellas en ese momento. Entre el año 2002 y el año 2018, 28 estudiantes, 28 integrantes de esa familia educativa que fueron víctimas de todos los operativos militares desarrollados hace 20 años. Con resiliencia y apoyo psicosocial, víctimas han construido un nuevo camino hacia la conmemoración de esta historia. Uno de los logros más importantes es que hemos resistido y que empezamos muy pocas y ahora vemos como 200 mujeres del colectivo de mujeres caminando por la verdad. Según la Corporación Jurídica Libertad, esta operación generó desplazamientos intraurbanos, 17 personas asesinadas por la fuerza pública, 71 por paramilitares, 92 desaparecidas, 12 torturadas, 80 heridas y 370 detenciones arbitrarias.